¡Sigue, sigue! Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste bailando Dile que anoche estuviste conmigo Dile que él no lo quiere Dile que anoche estuviste conmigo Dile por favor, dile, dile Dile que anoche lo quieres Dile que anoche estuviste conmigo ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Escucha, mujer Dile Cuéntale Que anoche estuviste conmigo ¡Ey, encima! ¡No dormimos! ¡Nada, nada! ¡Cuidate las cervecitas! ¡Arriba, arriba! Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale ¡Cuéntale, cuéntale la verdad! Dile que anoche estuviste bailando Dile que anoche estuviste conmigo ¡Ajá! Dile, cuéntale, cuéntale Dile que él no lo quiere Dile, cuéntale Dile, cuéntale ¡Así, así, así, así! Dile que anoche estuviste conmigo ¡Dile, mi papía! Dile, dile Dile que él no lo quiere Dile, cuéntale Por favor, sé sincera, sé sincera con él, con él Y esta reacción se llama Ya, ya, ya se marchó Sí, por fin se fue ella Esa próxima es puerta de amor Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Mucho mejor, mucho mejor para mí Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Como canta el público, dice Siempre llorando ¿Quién? El casado, siempre gozando Eres un pie Otra vez, otra vez Siempre llorando Siempre, siempre El casado, siempre gozando Eres un pie Amigo mío Por fin se fue Por fin se marchó ella Esa tóxica, recontra, celosa Por fin Desde que se fue Ahora soy feliz Ahora soy feliz Sí, 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 sí Ya se marchó Escucha Ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Mucho mejor, mucho mejor Otro amor vendrá Otro amor Otro amor Otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Cantando, cantando, dice Siempre llorando Escucha El casado Oh, la vida Siempre gozando El soltero Como yo, como yo Como él, como él Siempre llorando Siempre llorando El soltero Esa vuelta en China Se acaba la cosecha, se acaba el maíz Se acaba la cosecha, se acaba el maíz Cosecha de mujeres no se acabará Cosecha de mujeres no se acabará Se acaba la cosecha, se acaba el maíz Se acaba la cosecha, se acaba el maíz Cosecha de mujeres no se acabará Cosecha de mujeres no se acabará Con esta sí, con esta no Con esta sí, con esta no Con esta flaquita me voy a ir, con esta negrita me voy a ir Con ella, con ella Con esta sí, con esta no Con esta sí, con esta no Con esta flaquita me voy a ir, con esta negrita me voy a ir Con ella sí, con ella no, no Porque es una tóxica recorte enferma Eso, bailando, bailando, gozando, gozando Ingeniero, guasito, supa y familia Pícala, 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 pícala Oye, Lucio Vamos, vamos Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Siempre, siempre Estudios, Edwin Foxy Grabando en vivo Este sensacional concierto Y a las producciones internacionales, jovenillo Oye, Teófilo Rodríguez Vas a ver esa cervecita Ahora Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Con elegancia ¡Qué rico! Es Lucio Chávez El poderoso del arma Para cada uno estés